Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos. La policía de Chico sigue buscando a un pistolero que disparó a una persona cerca del parque Bidwell. Ocurrió anoche alrededor de las 10 cerca de una vivienda en la avenida Valambrosa por la entrada de One Mile. La víctima sufrió heridas que no peligran su vida. La policía dice que todo comenzó con una pelea esa misma noche en la que estaba involucrado un familiar de la persona que recibió el disparo. Si tiene alguna información llame al departamento de policía de Chico.